Haz lo que creas correcto, seguro que el comando Armistead aceptará mi oferta de buen grado No dejes que la desgraciada esta te coma el coco, buena decisión Voy a avisar directamente Jane Nakamori confesó ser una ladrona de datos La mujer que rescataron de su nave, dudo mucho que te haya contado eso motu propio Está contando algo así que la convencí para que me le dijera Bien hecho entonces, tú céntrate en el peso y déjame a la señora Nakamori a mí Me aseguraré de que no cause problemas No sé cuándo fue la última vez que respire aire no reciclado Este sitio no tiene nada que ver con Aquila, eso seguro ¿Eres Novaki? Más o menos, solo llevo aquí un año que... Bueno, si lo comparas con la carrera de la doctora Darby's, no es mucho, ¿no? Agradezco esta oportunidad, pero he tenido que adaptarme Aquí hay pocos casos sencillos y la mayoría son urgencias médicas ¿Haceis descansos? Eso depende de lo que consideres un descanso Tenemos algo de tiempo para nosotros No estamos siempre de guardia, pero nunca nos alejamos mucho Ahora que lo pienso, no he salido de la clínica desde que conseguí el puesto Ni me había dado cuenta No sé si me entiendes ¿No te entra la morriña? La verdad es que no Este es mi hogar ahora La gente es estupenda y el trabajo que hacemos es primordial Eso es lo que importa Adiós Dicen que me estoy recuperando antes de tiempo Y yo digo que aprovechen mejor el tiempo Ah, hola ¿Vienes a hacer compañía? Por fin No consigo que los médicos ni los enfermeros se tomen un descanso y me den conversación Dicen que están muy ocupados Pues que desconsiderados ¿Verdad que sí? Podría estar ya en casa con mi marido Él es igual de malo Siempre está muy ocupado para hablar No podría sentarse y escuchar aunque le fuese la vida en ello Teniendo en cuenta el tiempo que llevo aquí metida Bien podría hacerme una visita de vez en cuando Pero qué va Como mucho Alguna que otra carta en la que se disculpa Y me dice lo liado que está ocupándose de la granja Pues que contrate a alguien Y encima no hace más que quejarse de que no tenemos dinero Por culpa de mis facturas médicas No deberíamos cambiar de tema Me gustaría preguntarte un par de cosas ¿Preguntas? ¿Eso es lo que quieres? Porque yo tengo de sobra Empezando por cómo es posible que esos supuestos médicos no descubran ¿Qué me pasa? Me pasa de todo Me duele la cabeza, las rodillas, la espalda Tengo problemas digestivos Y un sinfín de dolencias más Por mucho que les diga que he debido de contagiarme de un virus alienígena Esos matasanos no descubren ¿Qué me pasa? Llevan tres meses haciéndome pruebas sin parar Y estoy a punto de arruinarme porque este hospital es carísimo ¿Llevas aquí tres meses? Eso creo Pero aquí es fácil perder la noción del tiempo Estoy rodeada de paredes blancas Y no tengo a nadie con quien hablar La mayoría de los días se me hacen eternos ¿No necesitabas una operación de urgencia? Bueno, no, supongo que no Aún no, al menos Pero no me extrañaría que al final sí Cuando descubran este virus o parásito alienígena que se me ha metido en el cuerpo Olvídate de las preguntas No necesito nada más ¿Entonces te vas a ir así de sopetón? Creía que los engreídos de los comandos de Freestar Tenían que ayudar a la gente en apuros Yo creo que últimamente su reputación ya no es tan impoluta como antes Venga, vete No dejes que los problemas de una pobre ciudadana te impidan cumplir tu gran cometido Sea cual sea, hoy en día Si insistes en venir y hacerme compañía, tampoco me voy a quejar Eres tú ¿Cómo espera que haga todo esto sin ayuda? Eh, ¿cómo ha ido? ¿Ha habido suerte? No mucha, pero ¿tienes información nueva tú? Tengo un par de preguntas sobre las pacientes Vale, dime ¿Rescataron a Jin Kamori de su nave hace un par de días? ¿A la repartidora? Sí, eso es Estaba en una situación muy precaria Sobrevivió por los pelos La señorita Dolin dijo que llevaba aquí meses sin que la openen, ¿es verdad? Sí, prácticamente vive aquí Pero en algún momento tendrá que acabársele el dinero, digo yo Me da un poco de pena Solo quiere atención y alguien con quien hablar Entre nosotros me da que ella y su marido no están muy allá Oye He hecho algunos progresos con el registro de pacientes Y tengo otra pista para ti Se llama Catalina Rivera La metieron en quirófano de repente porque necesitaba una intervención de urgencia No debería decir nada, pero tenía muy mala pinta Lo bueno es que podría ser tu sospechosa Lo malo es que está en el ala VIP Y ahí solo puede entrar el personal autorizado de la clínica Ni yo tengo acceso ¿Qué puedes contar sobre el ala VIP? Es un servicio de alto standing Con habitaciones más grandes, mejor comida y más comodidades Cuesta un riñón, claro También otorga privacidad Y por eso solo pueden entrar algunos miembros del personal Creía que los comandos tenían vía libre en el espacio de fristas Sí, bueno, me parece a mí que a los médicos de aquí la jurisdicción de los comandos les importa más bien poco El doctor Cassidy está a cargo del ala VIP Necesita su permiso para entrar Por desgracia es muy estricto con las reglas Y las reglas dicen que nada de visitas sin cita previa Yo no te he dicho nada Pero sé que guarda una tarjeta de acceso de repuesto en algún lugar de su despacho Espero que eso te ayude Si necesitas ayuda, Harry Miller está en recepción ¿Tú eres la persona a cargo del ala VIP? Sí, así es No aceptamos visitas sin cita previa Que te está yendo Si quieres una habitación en el ala VIP Debes reservarla con antelación Es muy probable que haya una fugitiva escondida en el ala VIP Tengo que entrar Aunque fuera cierto, cosa que dudo El acceso a esa zona está estrictamente restringido ¿Tú quién eres? Subcomando Lobo A tu servicio Necesito la ayuda Aunque fueses el mismísimo Solomon Coe Mi respuesta seguiría siendo la misma Las reglas son las reglas No hay excepciones Dios mío ¿De verdad vamos a dejar que este burócrata entorpezca nuestro progreso? Escúchame un minuto Soy una persona ocupada Date prisa A lo mejor debería informar a la doctora Un momento No hace falta llegar a eso Puede que mucha gente corra peligro Ayúdame a mantenerlos a salvo, doctor No puedo responsabilizarme de cada persona que corre peligro La gente a la que busco son asesinos, doctor ¿Quieres que arriesgue mi puesto por un favor que quizá no necesito? Coño Va a ser que no Ya he escuchado bastante ¿Sí? ¿Que quién? Aunque fuera cierto ¿Tú quién eres? Aunque fueses el mismo Las reglas son Dios mío ¿Tienes problemas de audición, subcomando? Hay una máquina para eso al final del pasillo Adiós Veo que ya no se echó a... Veo que ya no se echó a... Que por gilipollas te robo, ¿vale? Vale Veo que ya no se echó a... ¡Hostia, puta! Vale, lo pillo. Vale, lo pillo. Vale, lo pillo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te aviso. He tenido todo el tiempo del mundo para prepararme para esto. O te vas ya, o te hago trizas y encierro lo poco que quede de ti. Sí, sí, sí. ¿Sabe cómo funciona esto? ¡Es tú o yo! Bla, 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 bla. Así que lui女 hacía la cabra de paparen. Él realmente lo puede hacerlos. Eres buen nutridos deneredón. Ready para zwartamos la ¡Nerdad! Estaba menos alto no quiero comprar maíz. Si es así. Vamos a verlo. Abs Syndrome. ¡A guaposa! Baja.